Entonces yo le dije, ¿cómo hemos de hacerlo, Gran Señora? Y entonces ella me contestó, Ciertamente ellos tienen armas, y armas muy poderosas y sofisticadas. Pero el poder es del hombre y la mujer. Solo que ellos aún no lo saben. Entonces el ángel que estaba parado al lado de la Gran Señora me mostró el Santo Rosario y me dijo, Este es el poder que se le ha dado a los hombres. Este es el látigo de fuego. Con ello sacarán a la antigua serpiente de sus mentes y de sus países. Con ello vencerán al dragón. Y con ello vencerán a los hijos del dragón. Porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Y esto es el poder del cielo que será dado a los hombres. Genial. Y esto es el poder del cielo. Esto es el poder del cielo. Genial.